Les pido permiso a cantar este corrido Lo que le pasó a un troquerón en la sierra de Jalquillo Al pasar la vuelve a callar, el trago y el alma volvió A una muy hermosa joven, el troquerón rollo dio Me preguntan por su madre, dije que robo llevaba Voy a ver a mi familia, que ella esperaba que llegara Lo que le pasó a un troquerón en la sierra de Jalquillo Al pasar la vuelve a callar, el trago y el alma volvió Lo que le pasó a un troquerón en la sierra de Jalquillo Al pasar la vuelve a callar, el trago y el trago y el trago Esa tierra necesita que se me revisan allá Es el rancho de mis padres y ahí me voy a bajar Pasos de sueño hasta adentro, déjenme explicarle yo Al ser joven que usted busca, hace un año que murió A la gente al dará un saludo ¡Suscríbete al canal!